¡Saludos a Canal 10! Este fin de semana se vivió de nuevo la adrenalina del carnaval de Playa del Carmen, Unión de Culturas, la cual presentó a la comparsa del adulto mayor, quienes lucieron unos trajes espectaculares y deleitaron al público. Es formidable, es una nueva experiencia para mí, de que a esta edad que tenemos, pues soy la nueva reina de 62 años que tengo, gracias a Dios. ¿Qué le diría a los adultos mayores que nos animan a la extensión de los adultos mayores? Los hemos invitado cordialmente, que vayan a conocer la estancia, porque tenemos muchas actividades ahí de cachibol, tenemos de dibujo inglés, computación, tenemos dibujo de tela, jugamos barajita, jugamos lotería, pirinola, bailamos zumba. También se vivió un gran momento al presentarse el grupo de niños especiales bailando música carnavalesca para todos los asistentes. La unidad móvil de Canal 10, que transmite en vivo todo el carnaval, tuvo la presencia de la presidenta municipal de Solidaridad, Cristina Torres, a nuestra unidad móvil, donde constató el alcance de nuestras transmisiones. Expertos en carnavales comentaron a una notivisión que este carnaval es uno de los mejores de todos los tiempos y uno de los mejores producidos. Tengo 18 años ayudando a la ciudad, de manera gratuita, porque se hace hacerlo lo que es el carnaval, para mejorar el talento de nuestra ciudad, porque necesitamos talento de aquí, de nuestra ciudad. Tenemos mucho talento que explotar en Playa del Carmen. No te puedo definir hasta ahorita porque no termina este, pero este es el agro muy encaminado y personal muy técnico evaluado. Para Notivision, Perla Martínez.